Con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, en el Parque Gasset de Ciudad Real se ha realizado un espectáculo para niños donde se han representado de manera informal escenas del Quijote con un claro objetivo. Acercarles a la lectura, que se vayan aficionando a un icono tan importante como es Don Quijote para nosotros y que vayan tomando tomas de contacto, en la redundancia, con los personajes, con la historia y puedan seguir este espectáculo tan divertido para ellos. Esta representación se lleva a cabo por los colegios e institutos de la provincia, cuyo acto dura alrededor de media hora y se muestran escenas míticas del Quijote como la lucha con los molinos de viento o la carta dulcinea. Pero todo esto no podría hacerse sin diversión. Tras la representación toca taller de manualidades donde los más pequeños pueden hacer molinos de viento, escudos, espadas, pero siempre acompañados en todo momento por los personajes de la obra. ¿Qué es lo que más te gusta de la obra del Quijote? A mí la parte que más me gusta es cuando se pone tonto el Quijote diciendo que eran gigantes los molinos. Pues que como leía tanto se desmayó y porque estaba un poquillo loco de tanto leer. ¿Cuál es tu favorito de Don Quijote o Sancho Panza? Don Quijote, Sancho Panza, Don Quijote de la Moncha. ¿Te gusta Don Quijote? Una gran oportunidad para enseñarles a los niños la importancia que tiene esta obra para nuestra comunidad y se aficionen divirtiéndose a la lectura y al teatro.